Las obras de equipamiento urbano son necesarias para ciudades modernas como lo es Chihuahua. Es por ello que el estacionamiento que está construyendo el Congreso del Estado en el centro de la ciudad se requiere para crear espacios para los automóviles que circulan por el centro de la ciudad y no tienen un lugar donde estacionarse. En todo caso lo que debe hacerse es revisar el proyecto y poderlo hacer de una manera que no obstruya la fachada de la catedral. Yo creo que todos los chihuahuenses estaremos de acuerdo en ese tipo de obras y deberemos de apoyarlas siempre. Gracias.